salir a comer pero tomera inocente prácticamente a comparación tuya era como chugar prácticamente no más que versión gringa pues sí es que exactamente usted cree que quería conocerla el paño a ella usted cree que conocerla quería conocerte hasta allá lo más profundo tal vez así como estaba así como estaba desilusionada que te había parecido guau o mega hombre guau que estaba pasando toda tu vida exactamente ni vas a sentir cuando te dijera bájate los calzoncitos vaya está bien a besizar ahí besizar ahí ni siquiera ibas a sentir con ellos a tener abajo es que eso ya no era choco hija siempre te hemos defendido hemos dicho la vez si no es así cuando ya las cámaras se apagan pero ahora cómo voy a decirlo yo la vez si no es así si ya lo vi vaya exactamente exactamente entonces si te pasó con esa pregunta puede pasar como otra persona con la persona porque por ejemplo a mí sí me interesa conocerlo a él no es que yo me iba a conocer todo lo que la hace la que se dedica como que ahorita está a punto la vez y como que ya ya necesita un amor pero lo malo fue de qué y qué culpa que te descone con la joana pues sí pero te han visto lo que te han dado con ella pero en vídeo lo han visto hija vaya pero ahí le puedes decir vos lo que pasa que me voy de escondidas y nadie me mira eso mismo la gente no conoce tu vida privada lo que estoy diciendo vos sabes lo mejor exactamente si no estamos hablando del show estamos hablando lo que pasó fuera de show hoy todavía buscándolos y al final de última noche insistiendo y usted como como que si fuera mujer no hombre como un consejero qué consejo me daría a mí no salgas no seas tan chapupa pues si es que ya te comportaste como una chapupa exacto y qué querés que te diga pues si lo que hiciste fue eso no fue eso porque no me no porque no fue eso porque si no fue como que yo me fui a tus relaciones con él ya porque no no se dio la oportunidad si no iba a suceder porque no te gustaba si hubiéramos ido y hubiera pasado eso que la hubieran embobado y hubiéramos estado aflíos y nosotros pues yo no me pegamos a la becina de la becina porque creí yo le digo si el notario es malo si yo digo si es méxico allá se le llame no no vuelve a la becina voy a defender a ver si es abogado es abogado por mi experiencia y todo eso tengo la verdad que la mujer el hombre llega hasta donde la mujer quiere no todos los hombres discúlpeme pero los hombres que abusan de las mujeres con drogándolas y cosas así que están acostumbrados a eso ya no llega ya no llegan hasta donde la mujer la permite sino que ya usan otras mañas pero lo que pasa es que en esos lugares así turísticos donde llega mucha americana loquita y todo ellos lo toman casi como normal ahora le gustan las piezas y cuando ella le dijo cuando ellos le decían que le dijera que llegara a la casa porque no quería llegar pero pero tío sabiendo que se me llega el lugar de la casa desde aquí desde aquí el hombre llega hasta donde la mujer lo permite Julio le pasó entonces porque miren el quiso abusar más pues con la mano el hombre llega hasta donde la mujer lo permite cuando son dos conocidos o estos hombres que vuelvan a poner el límite pero con hombres que están acostumbrados a andar o agarrar la mujer de objeto y la vez ya no estaba y ustedes buscándolo y el teléfono apagado a lo que voy yo a lo que voy yo tantas historias que han salido bueno hace unos meses atrás una historia bastante parecida de una muchacha de que se desapareció y fue bastante y fue bastante y además por justo vemos la raza de Guadalupe yo me trompe yo siento que para andar en ese en ese mundo de discotecas que ustedes no están acostumbrados ustedes a lo que van es a bailes de la barra bailes de aiquí de allá bailesitos de la calle pero pero exacto y las conocen pero para andar en el mundo de de antros como dicen en México o de discotecas donde llega gente maleante prácticamente ya vivida con experiencia en ese tipo de cosas y ver a cuatro inditos de El Salvador que nunca han ido a eso obviamente hija ustedes imagínate tres mujeres tres bueno si hubiera yo la Jocelyn cuatro y ella dos tres cuatro cinco mujeres y un marica que iba a hacer marica con ustedes es que sí es que sí conoce conoce todo y ellos se van pues ya ven que ahí y más si ustedes empiezan a hacer desmadre así como vos con aquella la monna y empiezan a bailar como locas ahí y llega un grupo de españoles que andan consiguiendo mujeres en otro país rapidito así así se la llevan y se la en no se nos acertaron ahí no pero si yo puse experiencia para la próxima yo puse el pecho para ti y para la próxima vez invitarme en hacer no ilusionarte si pues una cosa show es show y ya lo demás pues mejor evitarlo es que mira no tiene nada malo que consiga tal vez un bicho de hallada pero que lo veas primero con la apariencia la circunstancia como pasó no daba buena espina pues vaya en cambio vaya fue Alejandro y vos decís voy a ir donde Alejandro que te puede decir si no te podemos decir mira cuídate porque no sabemos que te va a hacer porque ya lo conoce conoce no trabaja no 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 lo quieren más a este perrito pero a ver que le va a poner terminado quieto y lo mandó gracias bien gracias Con la Jenny Se va la troca la mona Se van los papeles Le voy a hablar bien a mi mami La verdad es que fue una situación No fue un buen momento No fue una buena persona Y no fue un buen momento Para conocerme como otra persona Es que tal vez el momento fue bueno Tal vez el momento fue bueno Porque el bicho te pareció Bien pues porque Callate no era la persona indicada No era con la persona indicada Tal vez Porque cualquiera se puede expresar Yo me invito esta vez Lo bueno que no lo hiciste Lo bueno que no lo hiciste Porque las circunstancias no permitieron que pasara Mejor te hubiera estado yo dormitado Y te hubiera dicho Anda Y te hubieras ido Y te hubiera pasado algo Es que eso Gracias En otro caso así En otro caso así Mejor decirle que Hablando de situaciones vergonzosas Porque si hasta cierto término fue un poco vergonzoso Porque tu desesperación fue así como muy Y que vergonzosa porque en cierto sentido también El La 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 La